Pues me llevo muchas cosas muy interesantes de la carrera, de la universidad, de que la universidad sea gratuita y pueda tener la oportunidad de estudiar muchas personas, que reciba a personas de diferentes países, porque eso es muy enriquecedor para la universidad y para las personas que trabajan acá y me voy muy contenta. Bueno, yo sinceramente no quisiera irme, pero mi estadía ha terminado y estoy muy agradecida con la universidad, con los compañeros y con todas las personas que me han recibido acá en Argentina. ¿Ha sido difícil la adaptación a la cultura, a los horarios, la comida? Comentanos cómo ha sido ese proceso. Pues la adaptación en general no, porque creo que el estar comiendo con diferentes personas de mi edad ayuda mucho a que uno se sienta como más en confianza, en amistad y la comida pues sí es diferente porque nosotros tenemos más marcado lo que es el desayuno y un poco menos la cena, o sea es como invertido, la cena es más ligera como el desayuno y el desayuno es la comida más fuerte. Y los horarios sí son diferentes, en México no se hace mucho la costumbre de la siesta porque a esas horas se trabaja.